...de mi ciudad, ante los pobres que visten a la moda, pobres de falsedad, arrodillado ante universitarios sedientos de amor. Y eso está cuando se está bien, tú me lo has enseñado. Y tengo prisa en amarte, de bien, se está contigo. De bien se está cuando se está bien, tú me lo has enseñado. Y tengo prisa en amarte, de bien, se está contigo. No quiero que me gustes más, Señor, que me atrevas tú. Que me seduzcas, que me enamores tú. Que resultes irresistible, que seas mi único tesoro tú, el más bello de los hombres. Arrodillado ante los pobres, de las carcutas de mi ciudad. Donde los pobres que visten a la moda, pobres de falsedad. De bien se está cuando se está bien, tú me lo has enseñado. Y tengo prisa en amarte, de bien, se está contigo. Y yo se está cuando se está bien, tú me lo has enseñado. Y tengo prisa en amarte, de bien, se está contigo. Y daré tus cinco palabras a mí que lo hiciste. Gracias porque puedo confiar en ti, Señor. De bien, se está cuando se está bien, tú me lo has enseñado. Y tengo prisa en amarte, de bien, se está contigo. De bien se está cuando se está bien, tú me lo has enseñado. Y tengo prisa en amarte, de bien, se está cuando se está bien, tú me lo has enseñado. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dados hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amor del corazón de Jesús, abrazad mi corazón. Hermosura del corazón de Jesús, cautivad mi corazón Bondad del corazón de Jesús, atraed mi corazón Caridad del corazón de Jesús, derramado en mi corazón Clemencia del corazón de Jesús, consolad mi corazón Dominio del corazón de Jesús, sujetad mi corazón Dulzura del corazón de Jesús, penetrad mi corazón Equidad del corazón de Jesús, reglad mi corazón Eternidad del corazón de Jesús, llenad mi corazón Fidelidad del corazón de Jesús, proteger mi corazón Fuerza del corazón de Jesús, sostener mi corazón Gloria del corazón de Jesús, ocupad mi corazón Grandeza del corazón de Jesús, confundid mi corazón Unidad del corazón de Jesús, anonadad mi corazón Luz del corazón de Jesús, iluminad mi corazón Justicia del corazón de Jesús, no abandonad mi corazón Liberanidad del Corazón de Jesús Enriquecer en mi corazón Inmutabilidad del Corazón de Jesús Fijar mi corazón Misericordia del Corazón de Jesús Perdonar mi corazón Obediencia del Corazón de Jesús Somatar mi corazón Paciencia del Corazón de Jesús No os canséis de mi corazón Lloran Presencia del Corazón de Jesús Aficionar mi corazón Providencia del corazón de Jesús Verá sobre mi corazón Reino del corazón de Jesús Estableceba mi corazón Sabiduría del corazón de Jesús Conducí mi corazón Santidad del corazón de Jesús Purifica mi corazón Silencio del corazón de Jesús Habla mi corazón Ciencia del corazón de Jesús Enseñar a mi corazón Poder del corazón de Jesús Asegurar mi corazón Voluntad del corazón de Jesús Disponer mi corazón Cero del corazón de Jesús Devorá mi corazón Para estar en la presencia De tu divinidad Y al contemplar la hermosura De tu santidad Mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la planeta De tu dulce amor Y compruebo la puridad De tu corazón Mi espíritu se alegra Mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoro a 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 ti Terminamos este acto de oración En torno al Santísimo Sacramento Con la esperanza De que dé frutos de amor Y que Cristo nos insufle fuego y amor Dentro de nuestros corazones Con una oración Que Benedicto XVI Pronunció un 20 de agosto Del 2011 Y en la cual Consagró a los jóvenes Al Sagrado Corazón de Jesús Durante la vigilia de oración En la JMJ En cuatro vientos Señor Jesucristo Hermano Amigo y Redentor del hombre Mira con amor A los jóvenes Aquí reunidos Y abre para ellos La fuente eterna De tu misericordia Que emana De tu corazón abierto En la cruz Dóciles a tu llamada Han venido para estar contigo Y adorarte Con ardiente plegaria Los consagro a tu corazón Para que arraigados Y edificados en ti Sean siempre tuyos En la vida Y en la muerte Que jamás se aparten de ti Otórgales un corazón Semejante al tuyo Manso y humilde Para que escuchen siempre tu voz Y tus mandatos Cumplan tu voluntad Sean en medio del mundo Alabanza de tu gloria De modo Que los hombres Contemplando sus obras Den gloria al Padre Con quien viven Feliz para siempre En la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Y ahora pues damos Terminamos dando la bendición Con el Santísimo Sacramento Unidad del Espíritu Santo El Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! Pedimos ayuda Quien quiera echar Con que uno se enganche una banca No hace un paro para recoger Y no nos toca a los mismos Así que vamos a abrir las puertas grandes de la iglesia Y con que dos personas cojan una banca Colaboramos todos Muchas gracias ¡Gracias! 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 de lo que hace en mí y no a ver soplen y se quema el ojo que lupa de ti y en mi camina nunca en la vida si no puedo descubrir en mí no lo ocupa no eres Señor ahora de siempre no eres Señor 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 no eres Señor